Después de varios años de no participar, la Municipalidad de Golfito forma parte ahora de la Red de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Con una gran satisfacción, la Alcaldía Municipal de Golfito informa a la población del Cantón que después de tantos años de no participar y por ende de sacar nota cero en la evaluación de transparencia que realiza anualmente la Defensoría de los Habitantes, a partir de hoy, es decir, el pasado 1 de septiembre, la Municipalidad de Golfito pasa a formar parte de la Red de Transparencia de dicha institución. Precisaron una publicación por medio de su página en Facebook. Este municipio se suma al de Osa, que ya forma parte de esta red, y siendo los únicos dos de los seis de la zona sur que están integrados. Se trata de la iniciativa que lidera la Defensoría de los Habitantes para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos, a través de su publicación en sus páginas web. La incorporación se realiza de manera voluntaria, pero con el compromiso y la firme convicción de que se está contribuyendo a la credibilidad y al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Por medio de esta red, las instituciones ponen a la disposición del público información de interés público, como por ejemplo, presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores, auditorías, actas, acuerdos, convenios, proyectos y otra información de utilidad. Con ello, la RIT pretende garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información, visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente, promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas.